Está ahí José Antonio. Qué bueno, José Antonio, ¿cómo tal? Qué gusto saludarlo. Y también queremos saludar a quien nos acompaña, Nadia Cruz, defensora del pueblo. Gracias, es un gusto tenerla acá para analizar estos temas que son importantes. Empiezo con nuestra defensoras del pueblo. ¿Cuál es la primera evaluación o visión que se tiene de esto que ha sucedido en esta comunidad indígena? Muy buenos días, un saludo fraternal para ustedes, para toda la audiencia que nos sigue. Un acto, un hecho muy lamentable, el que ha tenido que atravesar nuestra población al conocer sobre este caso, realmente aberrante, es un hecho delincuencial, que creo que hay que aclararlo, no es justicia comunitaria, no corresponde a un uso y costumbre permitido dentro de nuestro Estado. En Bolivia, si bien la justicia indígena originaria o campesina se encuentra reconocida como parte del sistema de justicia, de las modalidades que existe en nuestro país, este tipo de hechos no pueden considerarse parte. Ya hace muchos años se ha abierto el debate sobre los límites que debería tener, pero hay uno que por lógica, por un sentido de raciocinio a momento de leer la estructura de la Constitución, en el Estado Salta, y es que cualquier atentado contra la vida, cualquier hecho detrás de un trato cruel, un hecho de tortura, no son parte de lo que pueda reconocerse dentro de un sistema formal. En este caso, lo que ha ocurrido ha sido un acto arbitrario, un acto abusivo, un acto desproporcional en relación a la sanción que se le da a esta persona, y lo que se conoce comúnmente como la justicia por mano propia. Y esta actividad debe ser penada, pero también nos está mandando, este hecho nos está demandando un análisis más serio sobre hasta dónde llega el sistema de justicia formal en nuestro país. El día de ayer, hasta altas horas de la noche, no podíamos encontrar información para ver cómo se iba a desplegar el personal policial hasta el lugar. Las horas de embarcación por río son tan amplias que muy difícilmente hasta el día de hoy se está pudiendo conseguir condiciones para hacerlo. Y eso también nos está señalando si las autoridades tienen problemas para llegar hasta la comunidad, cómo la comunidad puede acudir al sistema de justicia ordinaria para que éste se haga cargo de estos dos delitos que la persona supuestamente habría cometido y encontrar una sanción dentro de la comunidad. Entonces, aquí también vemos una suerte de ausencia del Estado, una falta de presencia estatal en el territorio nacional. Y así como ha pasado con la comunidad chimán, pues seguramente en otras comunidades igual de alejadas el sistema de justicia no llega y no sabemos qué es lo que puede hacer o qué es lo que tiene que hacer la gente para poder un poco regular o generar normas de armonía dentro de su sociedad. Y estamos con José Antonio también, que es corresponsal en San Borja, él es periodista en el lugar, José Antonio Suárez, que nos va a poder ampliar un poco más cómo está avanzando esta investigación y ubicarnos en el lugar, porque desde San Borja tengo entendido que son 120, 150 kilómetros todavía y hay que estar en barco, ¿no?, en canoa. Es así, José Antonio, buen día. Buenos días, compañeros, amigos del canal de ustedes. Sí, efectivamente, quiero primero manifestar lo lamentable que en estos momentos está pasando. No solamente ha consternado, decía la defensora acá en San Borja, sino en todo el país, ¿por qué no en todo el mundo? Porque en las redes sociales, ustedes saben, hemos tenido llamadas de Inglaterra, Estados Unidos por algunos defensores también de allá, y lamentablemente este hecho, pues, acá también nos ha consternado a nosotros, a nuestra población. Y obviamente, a su pregunta, pues, en línea directa, no es muy lejos, es 70 a 80 kilómetros en línea directa, pero las dificultades que tiene para llegar a la comunidad indígena, en Catumares, se llama la comunidad, en lo cual se manifiestan las dificultades, son dos días en motor, el acceso es muy difícil, nosotros tampoco hemos querido e intentado llegar hasta la comunidad para hablar, obviamente, con las autoridades, que solo tampoco no podemos arriesgarnos también nosotros. Esta comunidad es enardecida, imagínese usted, hasta los niños ahí gritan en su idioma, y eso es lo que llama la atención, y debería de llamar la atención a todas las autoridades a nivel local, departamental, nacional, sobre este tema. Justicia comunitaria, no sé hasta dónde, y nos preguntamos todos también, es que los motivos no justifican el tema de que dos había matado a este señor, no, ellos lo dicen, lo dijo ayer el presidente del gran Consejo de Semana, Carlos Sarabia, entonces, para que tengan espermiento, además de eso, de tener que tener un alto, venía amenazando a mujeres, a niños, y cómo también ya había asesinado a dos personas. Entonces, ellos decidieron, en todas las comunidades, hacer esta justicia comunitaria, como ustedes ven, lo lamentable. Manifestar que también las autoridades a nivel departamental, local, ya se han coordinado para hacer una comisión, especialmente la policía y la fiscalía también, para llegar hasta el lugar, ir a una comisión, obviamente con derechos humanos a nivel departamental, nacional, para investigar a fondo esta situación. Y nosotros dijimos que debería hacer un estudio muy profundo sobre estas situaciones con justicia comunitaria. Desde que se abrió este tema, pues, se viene haciendo esta situación con pleno derechos que ellos hacen. Adelante, compañero. Gracias. Sí, para la defensora del pueblo, por favor, bajo el entendido de que esto no está estipulado en la justicia comunitaria y es la justicia ordinaria quien debe actuar, ¿se va a sentar algún precedente? En ese momento, de acuerdo a las conversaciones con Ministerio Público, ya existe un caso aperturado, se lo ha ingresado de oficio, pero lo que dice el compañero es cierto, no va a llegar en ese momento a este lugar, es muy amplia, solamente tomando en cuenta la distancia y las condiciones materiales. Hasta ayer en la mañana, se han informado que se iba a ingresar un grupo de la policía hasta el lugar. Eso que ha pasado con esa persona, si al final murió o no murió, recoger el cuerpo, que se inicien las pericias y demás. Pero ayer por la noche, alrededor de las 7, 8 de la noche, nos informan que no tienen embarcación para poder ingresar la parte de la policía. Tampoco se habían realizado las coordinaciones necesarias con la naval para que puedan facilitarles estas condiciones. Ya un poco nosotros haciendo una evaluación interna dentro de la Defensoría del Pueblo, que no es suficiente, que es la intención o la apertura del caso mismo, sino ya pones en debajo la necesidad de presencia estatal en el lugar, o por lo menos de un contacto permanente o un enlace directo institucional dentro de él, para poder generar una suerte de presencia estatal. En este caso, se van a volver a hablar con las autoridades del lugar, con el Consejo Chimán, para que vean la posibilidad de que exista un acercamiento, una suerte de colaboración en este momento de las autoridades indígenas, pero también vamos a hacer nuestras gestiones con la naval para que se facilite la posibilidad, bueno, del apoyo de un contingente, de las embarcaciones para poder ingresar al lugar. Y bueno, ya dependerá mucho de la voluntad del Ministerio Público, de la Policía Boliviana, porque este es un caso, es un delito ordinario y tiene que investigarse. Pero, yo reitero, no solamente se tiene que investigar el delito, se tiene que investigar las condiciones del sistema de justicia al que pueden acceder comunidades como la Chimán en este tipo de hechos. Cuando ellos señalan que se hacen por, o como consecuencia de delitos que estaba cometiendo esta persona y que se van afectando a su comunidad, uno tiene que entender que si ellos no tienen al alcance a la policía, al Ministerio Público, a una autoridad del Estado que vaya y detenga esos hechos delictivos sin justificar, ellos encuentran esa salida como legítima, aunque no lo sea. Pero aquí hay que generar un equilibrio también en cuanto a la responsabilidad del Estado, más allá de que este hecho aisladamente tenga que ser juzgado en la justicia penal. Defensa, es muy complicado esta situación de que llegue la justicia a estos lugares, más conociendo lo difícil del acceso. Y estamos con José Antonio, quien él está en San Borja, está muy cerca de la zona, bueno, 80, 90 kilómetros, está muy complicado de llegar. José Antonio, la persona que vemos en imágenes, que fue quemada, fue llevada en primera instancia luego, el hecho a un centro de salud, fue atendido y ha falecido, ¿no? Si puede activar su audio, por favor. José Antonio. Sí, efectivamente, compañero, se ha muerto. imagínese usted, continuaba con las informaciones que nos llegan a través de los dirigentes indígenas chimanas, vacunos también, corredidores, este permaneció ahí, dado, después de lo que hicieron eso, tuvo que morir a 24 horas y fue enterrado en esta comunidad. Eso es, supuestamente, el informe que nosotros llegan, también, es difícil sacarle la información a muchos indígenas chimanas para que así nos cuenten. No existe policía en el lugar, peor fiscales, ¿no, José Antonio? En San Borja, sí, efectivamente, hay un comando policial. En la comunidad donde sucedió el hecho. Todo el beneficio, no, 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 ahí no existe nada, no hay presencia del Estado, como dice la defensora y eso es lo difícil y habrá que tomar un análisis que venga una comisión de la defensoría, que vengan también las autoridades para que, así como en esta comunidad, me imagino que hay muchas en el departamento y como también en todo el país. No hay ninguna. Pero aquí, dentro de lo que viene a ser nuestra población, que también, obviamente, este hecho sucedió hace dos semanas y lo que nos llama la atención es que el video corrió dentro de lo que viene a ser en su propia comunidad y algunos profesores, algunos profesores, pues, le dieron, le dieron este video a un colega de acá de San Borja, lo cual, él, con el propósito de que se sepa esta situación, lo dispongió y, obviamente, pues, en los, en las redes sociales también hay sanciones, ¿no?, han causado sus redes y toda esta situación, pero se han liberado a estas imágenes para que así se pueda ver y lo pueda ver todo el mundo entero que sucede acá en nuestra comunidad. ¿Se conoce de algún hecho similar que se haya dado en esta comunidad o es uno de los primeros que se ha dado? Es uno de los primeros, compañero, es uno de los primeros, pero nos llama la atención que el pueblo indígena que vive de la casa y testa de la agricultura es que suceda. Hemos charlado, nosotros, tenemos dirigentes, mi persona, junto con con otros colegas, tenemos amigos del Gran Consejo Chimano, de los indígenas. Ellos son tranquilos, son nómadas, viven con sus esposas, así en chacras ustedes, como ven, a distancia y eso es lo que nos llama la atención en estos momentos, el proceder de algunos comunarios de esta comunidad indígena. Bueno, hay algo que está preocupando y que se ha tocado Defensoran que esto se puede imitar en otras comunidades indígenas bajo el argumento de justicia comunitaria. ¿Qué debemos hacer? ¿Hay que centrar precedentes con este caso? Por supuesto, este debate sobre la justicia indígena y el ingeniero campesina tiene varios, varios campos que todavía han sido seriamente analizados en nuestro país y eso creo que hay que estar muy directos. Primero, la ley de deslínea jurisdiccional ha limitado en muchos aspectos a la justicia indígena originaria dejando varios ámbitos de regulación a la justicia ordinaria cuando la justicia ordinaria no tiene capacidad para llegar al 100% del territorio nacional y lo que se hace en la realidad es generar una suerte de limitación extrema para una justicia sin que llegue a la otra así que se genera un vacío en ese momento en ese espacio lo otro es que más allá de este hecho aislado o este hecho aislado en realidad nos está demandando a volver a debatir lo que se debe entender por justicia indígena originario campesina y estos hechos delictivos y las autoridades indígenas también tienen que comprender que esto no está permitido en el estado plurinacional de Bolivia donde ellos están reconocidos como parte del sistema de justicia pero ahí nosotros hace años les comentamos hemos venido insistiendo generando un debate para que la justicia ordinaria pueda llegar hacia el 100% del territorio somos muy críticos en que el juez el fiscal el perito investigador el investigador se encuentran en ciudades capitales incluso en algunas ciudades como el municipio de San Borja también con limitaciones y no hay una suerte de juzgados móviles o de justicia móvil donde las autoridades judiciales puedan acudir hacia los diferentes lugares de la región poder generar una coordinación en serio no solamente una coordinación de fotografía con las autoridades de la justicia indígena originario campesina y la justicia ordinaria para que se pueda generar una interrelación una suerte de transmisión de conocimientos de una hacia la otra y poder generar así también una respuesta desde el Estado ante los pequeños y grandes conflictos que se presentan en las comunidades en la sociedad en general de nuestro país creemos que en este caso más allá del caso concreto de la quema de esta persona es importante volver a debatir el alcance de la justicia ordinaria la justicia indígena originario campesina y sus límites y yo creo que aquí también debería intervenir el viceministerio de justicia indígena originario campesina quien también desde el órgano ejecutivo puede coadyuvar para poder generar un entendimiento además del caso de lo que está pasando en esa comunidad en términos de justicia defensora lo que acaba de mencionar es bien importante en cuanto a la coordinación si bien no hay policía ni un fiscal en ese cerca de la comunidad pero tengo entendido que hay un fiscal jurisdiccional que debería estar a cargo de este tema cómo va a actuar entonces la justicia mire yo le digo estos fiscales defensores públicos jueces que supuestamente abarcan a más de un municipio a más de una comunidad al final lo que se genera es una suerte de acceso a la justicia muy paupérrima para los lugares o para la ciudadanía nosotros vemos que en lugares menos alejados que la comunidad hay límites para las personas ustedes pueden ver acá en las mismas ciudades el personal la cantidad o la forma en cómo se abarca desde el sistema de justicia o desde los servicios de asistencia a las víctimas hacia la población es extremadamente limitado en algún momento yo recuerdo en el 2016 también se debatía este tema de cómo fortalecemos y cómo utilizamos los pocos recursos humanos que tenemos para poder alcanzar a la mayor cantidad de población es necesario entender y yo lo vuelvo a plantear que Bolivia necesita en el caso del sistema de justicia más jueces que personal administrativo que asista a los jueces lo mismo en el caso de la fiscalía necesitamos reactivar una justicia que esté cercana a la población que esté en la comunidad que la conozca si no tenemos los recursos suficientes para generar asientos judiciales asientos fiscales será necesaria la forma de repensar de que estos en el caso de Bolivia cuando tenemos comunidades indígenas tan alejadas de que la justicia tenga que llegar al lugar yo le aseguro que por lo menos en San Borja por ejemplo solamente para no ir más lejos no hay un equipo multidisciplinario del Instituto de Investigaciones Forenses por supuesto que no lo hay no existen los laboratorios para realizar pericias suficientes ¿qué es lo que pasa? desde estas comunidades peor desde la Chimam tienen que pasar dos días tienen que pasar tres días cuatro días para acceder a un sistema de justicia que incluso la capital de la ciudad les va a negar acceso por falta de condiciones por límites en las condiciones para poder atenderlas creo que este caso nos plantean estos dos debates ¿no? el rol o los ámbitos de competencia los límites la necesidad de reabrir el debate sobre la justicia indígena originaria o campesina pero también sobre esta nueva falencia que identificamos en la justicia ordinaria debemos sacarnos de los cómodos escritorios que tenemos en capitales de departamentos y asistir y encontrar al pueblo al que no nos afecta excelente defensora José Antonio les agradezco mucho por acceder a este contacto que tengan muy buenos días gracias a ustedes gracias Gracias.